Pati, si tú la quieres, ¿qué suerte tiene? Es verdad. Si ella te quiere, ¿qué suerte tienes? Claro que sí, dice así. Si ella te quedas tocado en el cielo, se abre las puertas de un impreso cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas y ella te quiere, hoy se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, la deje finca, que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, ¿qué suerte tienes? Si tú la quieres, que el resto al sol se retrase toda una vida entera. Y que las gallas nos dejen solos cuando amanecan. Si tú la quieres y ella te quiere. Celos, el mundo entero tiene celos, juego perfecto en el destino. Nada lo puedes superar. Nada lo puedes superar. Si tú la quieres, la magia siempre está en tus manos cuando despiertes. Mil siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, la deje finca, que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Y si tú la quieres, ¿qué suerte tienes? Si tú la quieres, que el resto al sol se retrase toda una vida entera. Y que las gallas nos dejen solos cuando amanecan. Si tú la quieres y ella te quiere. Celos, el mundo entero tiene celos, juego perfecto en el destino. Celos, el mundo entero tiene celos, juego perfecto en el destino. El mundo entero tiene celos, juego perfecto en el destino. Nada lo puedes superar. Nada lo puedes superar. Si ella te quiere. Leyיס. La planificación del pueblo. Y dejecamos. Adelante te no te enseñe. Tehouses.